Hola a todos y a todas, soy Marc Sora, Product Manager de Circutor. Hoy estoy aquí para hablar sobre cómo instalar un analizador de redes sin interrumpir el suministro. Como sabéis, existen muchos tipos de instalaciones, de diferentes formas y dimensiones, pero podríamos llegar a agruparlas todas en tres tipos. En primer lugar, las nuevas instalaciones que se hacen desde cero, como pueden ser nuevos edificios o nuevas naves industriales, por ejemplo. En segundo lugar, están aquellas instalaciones ya existentes, pero que permitan hacer un paro del suministro, es decir, que no afecta la producción porque se puede programar el paro en algún momento concreto del día sin problemas. Y por último, tenemos aquellas instalaciones en las que realizar un paro del suministro no es viable. Este caso nos lo encontramos en aquellas fábricas en las que se produce las 24 horas del día y hacer un paro significa grandes pérdidas económicas que no compensan. O por ejemplo, en aquellas fábricas donde hay máquinas que pararlas y volver a encenderlas significa tener parada una línea de producción durante mucho tiempo y por lo tanto, económicamente no es viable. Para estos casos, en circuitor, tenemos las pinzas Roboski, que son estas pinzas rojas. Como veis, son realmente fáciles de instalar, ya que se pueden abrir y colocar en espacios estrechos gracias a su flexibilidad. De esta forma, podemos llegar a medir la corriente en esas instalaciones donde no es posible hacer un paro de suministro. Para poder medir con estas pinzas, disponemos de dos tipos de analizadores, dependiendo de si se necesita para panel o para carril link. El equipo de medida para panel es el CVMC10, que como veis, es de 96x96 y nos aporta información básica como la tensión, corriente, potencia y energías. Pero también información más completa como los armónicos, el THD y además, el equipo dispone de entradas y salidas digitales para configurar alarmas. Por supuesto, este equipo tiene comunicaciones RS485 para enviar la información al Power Studio. En el caso que el equipo tenga que ir a carril link, disponemos del CVM E3 Mini, que incorpora las mismas variables eléctricas que el CVMC10, con entradas y salidas para configurar las alarmas y sobre todo, con las comunicaciones RS485. Pero hablando del CVM E3 Mini, aprovecho para comentaros que tenemos el modelo CVM E3 Mini WI-ETH, que incorpora las comunicaciones Ethernet y Wi-Fi, por lo que nos podemos ahorrar el cableado hasta el router. Además, este modelo permite configurar las comunicaciones a través de la app MyConfig que os podéis descargar gratis en la Play Store. Ya sabéis, si tenéis que instalar un sistema de gestión energética en una instalación donde no se puede realizar un paro del suministro, estas opciones que os acabo de comentar son la mejor opción. Y acordaos que vamos a seguir subiendo nuevos vídeos. Suscríbete y dale a la campana para estar siempre al día. Muchas gracias por vuestra atención.